¡Selps, man, man, ven, you do, ya! Le haguemo malada, le haguemo culio su Mange, mangue, guatu, na kalengue, no pele, le amu Vilo raibaseu, laja tangine tu Mukuano usama, muanganea, muakino a kalengue Muinokoro, si kunde bailea Tuas orejo, la sinaele, le rabisi, kwa rausigo Le haguemo malada, le haguemo culio su Mange, mangue, guatu, na kalengue, no pele, le amu Muinokoro, si kunde bailea Muinokoro, si kunde bailea Muinokoro, si kunde bailea Muinokoro, si kunde bailea Gracias.